Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Horaida Bejalano, te saludo desde mi bella tierra, Colombia, desde Cartagena de Indias, Cartagena del Mar. Ahorita, hace un rato atrás estaban sonando las papayeras cuando nosotros llegamos. ¿Cómo llegué yo aquí? Porque hago negocios por internet. Me he podido pagar este crucero, que vamos a estar en cinco países, Panamá, Colombia, Venezuela, Curacao y Aruba. Y lo estoy haciendo con internet marketers, con personas que trabajan por el internet, que hacen negocios por internet. Eso es lo que yo te quiero invitar, sobre todo a ti mujer, que quieres quedarte en casa cuidando a tus hijos, que quieres tener tiempo para ti, que quieres salir de esa zona de confort, que quieres aportar dinero a tu casa, ayudarle a tu esposo y sobre todo que quieres dejar ese estrés y dejarte sentir encerrada en cuatro paredes, bien si en las cuatro paredes de tu casa o bien si en las cuatro paredes de tu oficina. Te invito al grupo de Mamá, Mujer y Empresaria. Es un grupo creado para que darnos apoyo entre mujeres, que estamos con la misma visión, la mayoría, la gran, todas. Tenemos hijos, somos madres y sabemos el tesoro que Dios nos ha regalado a nuestros hijos. Y la única manera que yo he encontrado y que yo te puedo enseñar es por medio de los negocios en internet. Negocios de afiliación en este momento donde tú puedes aprender, enseñar y ayudar a generar a otras personas riqueza. Porque para tú crear fortuna necesitas ayudarle a otros a crear riqueza. Invierte en ti, como dice mi amiga Maritita. Invierte en ti que tú eres el mejor activo. De ese grupo, de este grupo de Mamá, Mujer y Empresaria, ha salido ella como escritora. Tenemos otras mujeres con shows para, para, con otros shows de televisión, shows para emprendedores. Definitivamente somos un apoyo. Y te espero, mira, este es el estilo de vida que tú te mereces. Con otras mujeres que vibran en la misma sintonía. Con otros emprendedores que pueden, que saben lo que tú has pasado. Y que tienen los sueños y están cumpliendo los sueños que tú quieres cumplir. Te espero, te espero en mi, en mi grupo. Dale click acá abajo, Mamá, Mujer y Empresaria, espera por ti. Bye, bye.